Amigo ganadero, lo quiero invitar a el gran remate operado por TVGAN Remate en el marco de la gira técnica de FEDEGAN y el Fondo Nacional del Ganado en el departamento del Metro. Tendremos diferentes tipos de razas, tales como Brahman Gris, Brahman Rojo, Lelore, Brangus y Girolando. Este remate se desarrollará en la clausura de la gira técnica en donde contaremos con un gran martillo internacional que estará operando y haciendo toda la gestión comercial con ustedes. Por lo tanto, lo invito a que ASISTA se inscriba a través de TVGAN para poder hacer las pujas por sus lotes y llevarse la mejor genética del departamento del Meta hacia su fin. Tendremos la oportunidad de contar con la genética de las fincas que se visitarán durante la gira técnica. Ahí encontraremos en el gran remate animales, vivos, semen, embriones, pajillas de los diferentes toros y donadoras de cada una de estas fincas. Es importante resaltar que ustedes durante el recorrido en cada una de estas podrán observar una pequeña vitrina que serán los animales a subastar el último día en este gran remate. Por lo tanto, los invito a que participen y que se inscriban a través de TVGAN.